Este, de cantar también en las obras de teatro, en los musicales. Ok. Y me acuerdo que, fíjate, cantaba una canción en uno de los musicales que se llamaba Tengo un mes con el mismo pantalón. ¿Y qué? De Ricky Luis. De Ricky Luis, sí. Una chulada, no hombre. Pero este no estaba ni forzado para cantar. No, estaba brutal, estaba con ganas. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de estos muchachos o no? No se acuerdan. Tengo un mes con el mismo pantalón. ¿Y qué? Hace un mes que yo viajo en Aventón. Buenísima. De mi querido amigo Ricky Luis. Sí, cómo no. Están chavos, compadre, por eso no las alcanzan. Puro Bad Bunny, puro Bad Bunny. Está bien, ¿no? Cada quien, las generaciones. Pero mucha gente que nos está viendo sí sabe de qué canción estamos hablando. Pues es que sí, por la generación. Claro. Seis, siete, seis, ocho, pues tienen que saber. Algunos tienen que saber. Pero canté esa y luego en ese mismo año creo que canté una canción que era del musical de Rocky Horror Show. Y qué otra canté, no me acuerdo, fíjate. Y luego cantaba mi hermano mayor, el hoy Camilo Hinojosa. Y él tuvo mucho éxito ahí en Nova. Y yo era el Jalacables, ¿no? El que recogía también los cables o le pasaba el micrófono y todo. Me emocionaba mucho esas cosas. De verlo cantar ahí. Sí. Y yo quería, lo logré. Quería ser como él y lo logré. Fui cantante profesional como él. Porque luego él cantaba acá en un hotel que se llama, porque todavía existe el Crown Plaza. Sí, cómo no. De aquí en Monterrey. Se cantaba muy padre ahí en el lobby. En el lobby, sí. Uf. Llegar ahí era un sueño. Ahí vi yo a mi hermano. Vi a Abracadabra. Ah, cómo no. Ese grupo. ¿Se acuerdan ustedes la canción de... ¿Cómo va? Ya estás bailando y ni sabes cuál voy a cantar. Olvida lo que dije un día de ti. Dije que te quería, solo mentí. Sí, ellos los iba yo a ver porque me hice amigo de Abram, el baterista. El baterista. Porque yo estudié con él en la UR. Estudié con él. Estaban las Fandango. ¿Se acuerdan? Autos. Cómo no. Moda y rock and roll. ¿Se acuerdan? Claro. Estaban Fandango. Ya, ya empezaron. Ya más para acá. Y estaba Quique Tabárez. Ah, cómo no. Quique Tabárez, bueno. De conspiración, ¿no? No, Quique Tabárez estuvo conmigo como bajista en Foxy Banda. Ajá. Y desgraciadamente ya falleció. Con él hice un grupo. Hay un Tabárez también que ahora anda. Sí, está con esa que dices tú. Conspiración, ¿verdad? No, con liberación. Con liberación tienes toda la razón. Pues tuvo. Sí, sí. A lo mejor ya no sé. Juan Tabárez. Juan Tabárez. Me estaba confundiendo. Saludos, querido compadre Juan Tabárez. Sí, cómo no. Y este, no hombre, mucha gente que vas conociendo en el trayecto de tu vida, sí, y en el ambiente. Yo me acuerdo que fui cuando estaba cantando la de Tengo un mes con el mismo pantalón. Me acuerdo que primera, primera vez que nos invitaron a la televisión y yo no hallaba qué hacer, güey. A qué cámara volteada. Estaba nervioso. Estaba en la televisión. Y yo no hallaba qué hacer, güey. No sabía qué hacer. A qué cámara volteada. Estaba nervioso. Estaba completamente nervioso. Cuando vi la repetición, pues como yo andaba de un lado para otro, según yo, rompiéndola. El de la cámara dijo, este baboso. ¿Dónde anda? Y luego me daba vueltas. Nos filmaron ahí en el jardín. Me aventaba maromas y le chingaba. Decía el camarógrafo, pobre pendejo, güey. No sabe ni lo que está haciendo. Pero pues tú estabas ilusionado. Yo estaba pensando en que era un gran artista. Te la creíste. Me la creí. Eso es lo bueno. Y lo importante, ¿no? Así es. Mi querido Nicho, obviamente para estar donde estás tuviste que pasar. Yo creo que por muchos obstáculos. Nos quisieras platicar qué fue lo más difícil para ti pasar o traspasar o brincar para llegar a donde estás. Cuando estaba con Foxy Banda ya estaba yo grabando algunas cosas en estudio. Y sí hubo algunas situaciones. Por ejemplo, me ofrecieron el hacer gira con Alejandra Guzmán y Alex Sinten por todo el Valle de Texas. Ok. Y por ciudades de Texas. Y porque alguien vio un cassette donde yo traía el pelo largo, pero largo o mal plano. A la mitad de la espalda y dijo, no voy a quemar gente, pero dijo un empresario, ese güey es el que va a abrir los conciertos. Pero eso no es quemar, compa, al contrario, ibas a tener chamba, ¿no? Pues es que lo que pasó, por eso no lo quiero quemar. Ok, bye.